qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un punto un tema bastante importante varias personas ahí me han comentado que preguntando que a qué me dedicaba yo antes de trabajar aquí para las redes sociales así que el día de hoy vamos a resolver esas dudas que varias personas tienen he trabajado en muchos lugares pero voy a resaltar en los cuales fue donde dure mucho más tiempo que así que todo empieza hace muchos años ok yo tenía 17 años ya casi por cumplir los 18 y mi papá este cuando aún estaba aquí con nosotros me ayudó a entrar a la fábrica de la rosa ok ahí donde elaboran esos riquísimos dulces la verdad muy sabrosos este entra a trabajar ahí como todos empezamos desde abajo y la verdad es que me agradó mucho el trabajo ahí yo era prácticamente un niño todas las personas que trabajaban ahí este ya eran muy mayores ya eran mucho más grandes que yo yo era ahora sí que el pollito entre toda la gente y la verdad no conocía muchas cosas porque era mi primera empresa en donde laboré la verdad es me desarrollé bastante bien fui creciendo le eché ganas trabajé ahí de encartonador de patinero este de acarredor de materias primas estuvimos rozando ya también la administración la verdad que fue un trabajo bastante bastante bueno no me arrepiento de haber trabajado ahí conviví con muchísimas personas conocí a muchísimas personas muy buenos conocidos muy buenos amigos muy buenas relaciones que establecimos ahí dentro de esa empresa la verdad que un muy buen ambiente laboral o al menos en aquel entonces cuando yo estuve entonces en ese lapso que yo estuve elaborando en esa empresa lamentablemente mi papá se nos adelanta de hecho fue algo bastante bastante duro en ese momento para entonces yo no tenía la planta se le conoce ahí para que no te corran de la empresa y estaban a puntito de hacer recorte de personal para las personas que no tienen la planta y yo estaba involucrada y gracias a un jefe de departamento la verdad que él fue él dio la cara por mí él me ayudó él habló con las personas más arriba y les comentó mi caso que yo era para entonces el sustento de la familia y así fue como me dieron la planta gracias a esa persona es que pude mantenerme dentro de la empresa para seguir trabajando y la verdad que fue una muy buena persona conmigo entonces seguí creciendo seguí trabajando bla 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 hasta que llegó un punto donde entraron ciertas personas que la verdad pues no les caí bien verdad y como eran personas que estaban más allegadas a los jefes a los más altitos pues me fueron quitando de varios puestos me fueron ahí bajando y la verdad que pues uno se agüita uno no anda a gusto y la verdad es que pues tuve que separarme de esa empresa yo traté de acomodarme en algún otro lado pero no me dejaron ellos querían a fuerzas tenerme ahí y la verdad es que yo ya no estaba trabajando a gusto así que pues mi relación laboral con esa empresa se terminó yo salí de esa empresa y no tardé mucho si acaso un fin de semana cuando entré al vivero así es fue bastante grandioso ya que saliendo pasaron dos tres días y ya estaba trabajando en el vivero y ahí también duré trabajando cuatro años poco más de cuatro años la verdad que ahí aprendí conocí todo lo de las plantas todo lo que a ustedes ahorita se los estoy brindando ahí yo lo fui aprendiendo recalco aprendiendo porque nadie me enseñó no hay nadie que me haya enseñado todo lo que yo aprendí porque la verdad cabe recalcar que en esa empresa no te enseñan nada ok ya tocamos ese tema en otro vídeo aquí abajo te lo voy a dejar para que vayas y escuches la historia de cómo es esa empresa ok así que no nos vamos a alargar pero entré a trabajar ahí y la verdad es que fui desarrollándome también fui creciendo entre como todos este cargando descargando acomodando limpiando hasta que fui creciendo que ha encargado de sucursal y la verdad es que ahí me fue bastante bien ya que tenía contacto con clientes platicaba con ellos ellos me fueron dando unos tips yo fui este aprendiendo por mi cuenta dentro del invernadero cosas nuevas con las plantas fui experimentando y la verdad es que fue algo grandioso la verdad es que no me arrepiento de haber trabajado ahí fue un gusto haber trabajado ahí pero de nuevo empiezan los problemas verdad este llegó un punto en el cual ya no me querían tener ahí dentro de esa empresa así que también tuve que salirme de ahí estas dos empresas la verdad es que es una historia mucho más larga si te gustaría escucharlas déjamelo aquí abajo en los comentarios y hablamos todo a detalle todo lo que pasó porque no queremos alargar tanto este vídeo ok así que también este tuve que separarme de esa empresa de ese vivero la verdad que les agradezco por haberme brindado tantos años ahí este trabajo la verdad es que la pasé bastante bien también conocí a muchísimas personas al principio porque después este a donde me mandaron prácticamente era yo solo así que hay una historia muy grande ahí si te gustaría escucharla ya sabes que me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y hacemos un mega vídeo de cómo es que fue mi relación laboral en ese vivero y también en la fábrica de la rosa entonces nos salimos de este del vivero y entramos a una empresa que es una cadena comercial donde este son tienditas ok atención al cliente vieron que cambios bien drásticos de estar haciendo dulces a estar vendiendo plantas a estar vendiendo mercancía para ahogar bastante random verdad este ahí en esa empresa trabajé un año simplemente tal vez poquito más no fue mucho de hecho cuando yo empecé a trabajar en esa empresa yo empecé a subir vídeos aquí para el canal de aprendiendo a cuidar yo trabajaba por la mañana trabajaba por la tarde si trabajaba por la noche trabajaba antes de entrar a laborar de nuevo en la noche yo ahí me acomodaba mis horarios para que no les faltaran vídeos aquí a ustedes y yo pues no descuidar mi trabajo verdad un trabajo también bastante interesante ya que empezamos también desde abajo en piso acomodando mercancía productos todo esto todo aquello hasta que pues miren me ascendieron a encargado la verdad que fue bastante bueno más responsabilidades más trabajo la verdad bastante bueno ya que a mí siempre me ha gustado trabajar y después pues me ascendieron un poquito más verdad ahí a encargado al líder de esas tiendas la verdad que la pasé bastante bastante bien también conocí a muchísimas personas era un ambiente laboral bueno al principio pero después se vuelve un tanto tóxico ya que es algo complicado no todos pensamos igual no todos traemos la mentalidad de laborar adecuadamente entonces ahí como que empiezas a chocar verdad y obviamente es claro que no vas a pensar igual que otra persona pero pues si se trata de trabajo se supone que vas a trabajar pero pues ahí empezaron varios problemillas de nuevo también hay una historia muy grande atrás de esta empresa recuerda si quieres conocer mucho más a fondo todo esto házmelo saber aquí abajo en los comentarios y le hacemos un video a cada empresa ya que son puntos delicados son puntos muy fuertes importantes que ahí han estado aguardadas nadie lo sabe más que mi familia así que sin ningún problema yo se los cuento a ustedes así que estas son las tres empresas en las cual fue donde yo duré más tiempo hay muchas más ok te platico de rapidito trabaje de ladrillero por muchísimo tiempo cuando fui un poco más pequeño este trabaje en una empresa que se llama flex tronic trabaje en almacenes trabaje en algunas bodegas trabaje de carpintero un tiempo me fui de panadero un tiempo anduve ahí de ayudante de albañil la verdad que muchos trabajos ok pero de nuevo recalco estos que fueron en donde dure mucho pero mucho más tiempo así que pues para las personas que querían saber en que había elaborado antes de la verdad es que ha sido en eso y actualmente donde trabajo es aquí con ustedes aquí en las redes sociales y le ayudo a mi esposa ahí hacer algodoncitos ya que ella se dedica a estar vendiendo algodones de azúcar para las personas que hacen ahí sus eventos que esto que aquello bueno pues miren yo soy el que se agarra haciendo los algodones y la verdad que me entretengo bastante ahí preparando los algodones de azúcar así que pues en esto es en lo que yo elaborado antes de trabajar aquí en las redes sociales desde que conocí las redes sociales la verdad es que mi vida mira ha dado un giro bastante bastante drástico ok y la verdad es que estoy muy feliz de eso así que cuidadoras y cuidadores espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya sabes que me puedes regalar un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando los enlaces a mis otros canales al igual que a mis redes sociales por si gustas pasar a echarles un vistazo mira contenido bastante bastante bueno así que cuidadoras y cuidadores cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego